Hola, las TIC pueden salvar vidas, son herramientas que propician escenarios para fortalecer la solidaridad, la creatividad y el desarrollo del ingenio. Esa es la razón de la Brigada Digital del Ministerio TIC, una comunidad que a través de las buenas prácticas en las redes sociales incentiva a los colombianos conectados en la red a trabajar en conjunto, brindar apoyo y transmitir buena energía en todo momento. En el 2013, la Brigada Digital ha realizado 15 intervenciones ciudadanas de promoción de buenas prácticas y trabajo colaborativo en redes sociales en diversos puntos de Colombia. A la fecha son más de mil los usuarios sensibilizados. A través de nuestro proyecto de Academia Express de Redes Sociales, recorremos las regiones de Colombia capacitando a líderes cívicos, gremiales, grupos culturales, étnicos, mujeres, docentes, estudiantes y también servidores públicos en la creación de la identidad digital y también la participación ciudadana por medio de las redes sociales. Este año 2013 estamos creando comunidades digitales en el país, por eso la Brigada Digital estará apoyando y acompañando a las regiones y sus movimientos digitales en su esfuerzo por incorporar en su desarrollo el buen uso de las redes sociales. Únete a la Brigada Digital usando en Twitter el hashtag numeral Brigada Digital. Conoce más sobre esta iniciativa en www.brigadadigitalcolombia.com. Soy Arroba M. Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos.